Ya que te ofreces, necesitamos algo de ayuda con algo, si no es molestia. ¿Qué necesitan? Lo que sea. Tenemos una banda. Esta noche tocamos en una fiesta, pero no teníamos nuestros instrumentos cuando salimos de casa. Así que aunque volvamos a tiempo para tocar, no podremos calentar. Ay, no. Aquí no hay instrumentos musicales. No importa. Usaremos cualquier objeto. Nos encantan las cosas brillantes que suenan bien. Es el estilo de la rapa. Imagino que debe haber cosas por aquí que puedan usar. A Riley le encanta el bajo. Y a Rafael le gusta la batería. ¿Y si fueras tan gentil? Si fuera tan gentil. Ah, claro. Busco instrumentos para las ratas, para que puedan tocar. Excelente. ¡Tarán! Ya tienen batería. ¡Ah, perfecto! Eres más que generosa. Ahora, ¿tienes material para una guitarra? Tengo algo ideal. Alex, ¿me prestas un poquitín de estambre para hacer cuerdas de guitarra? Gloria, mis bolas de estambre son muy especiales para mí. ¿Entonces sí? No. Ah, ok. Ya, ya. Estarán bien. Es el odental de objetos perdidos. Marty me lo prestó. Podría ser usado. No somos exigentes. Ninguna rata lo es. Esto es perfecto. Ya has hecho demasiado. Y no quiero molestar. Pero, ¿tienes algo que se pueda soplar? Como una botella o algo así. En un momento. La chica es linda. Tan dulce y tan cortés. Tan gentil y atenta es. Y siempre da y da y da y da y da. La reina clara. ¿Qué forma de rockear? Que la amabilidad se muy bien. Que no hallaré en nadie mejor. Es una joya superior. ¿Sientes ese ritmo? Claro que sí. Pero estoy muy cansada para este ritmo. Parece el momento perfecto para que la reina de la gentileza vaya a su tina. Gloria. Gloria. Y así. Saludos. Hola. ¿Qué es? Son unos amigos míos. No estorbamos, ¿o sí? Bueno, para ser honesta, pónganse cómodos. Sin problema. La tina es toda suya. Disfruten. Supongo que iré al tobogán para hacer espacio. Espera. Ahora iba a usar eso. No hay problema. Haz fila detrás de mí. Aquí es la fila. Espera. ¿Ustedes cuántos son? Amigos, a un lado. No hay que molestar. No importa. Si se están divirtiendo, no lo voy a arruinar. ¡Yu-hú! Diviértanse. ¡Yu-hú! ¡Yu-hú! Hay que esperar. El tanque está lleno. ¿Cómo puede estar lleno el tanque? El agua está increíble. Gracias por la invitación, Gloria. Esto es muy divertido. ¡Cuánto me alegra! ¡Yu-hú! Tal vez aceptemos tu ofrecimiento y nos quedemos. ¿No, amigos? ¡Sí! ¿Cuánto tiempo más podrían quedarse ahí dentro? Dato curioso. Las ratas podemos nadar durante tres días. ¿Tres días?